¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Liz Elizondo. Yo soy Liz Elizondo y nos encontramos en Esfera, que es una plaza comercial que está sobre la carretera nacional. Estamos en un recorrido que se llama Mágica Esperanza. Puedes entrar en tu coche o en trenecito y nosotros optamos por esa segunda opción, así que vamos a ver qué tal. Esperemos si les guste este video. Ya nos subimos aquí al tren, a ver si avanza conmigo. ¡Siéntate! ¡Es mi papá! ¡Es mi papá! ¡Eba a Brian en el otro! ¡No! Este... ¡Ah! Ya había dado el tren y nosotros habíamos pedido papitas a Sergio. ¡Las papas! ¡Las papas! ¡Las papas! Ya estamos listos, allá va Brian, encasillado. ¿Y yo? Es que nos íbamos a ir a los cuatro, los cinco, pero no, no cabemos. No cabemos, miren el espacio. Y pues Brian, la colota, pues no cabemos. ¿A qué tal se subí? ¿A qué tal? Miren, ahí están, ahí llegaron. ¡Ay, muchas gracias! ¡Vamos en la nube! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡No! ¡Dejaste de volar! Es que siempre abre este lente, Sergio el cinco. El Brian va preparando la papa. ¡Un besito! ¡Una canción! ¡Una! ¡Los! ¡Tres! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¿Tú qué opinas? ¿Qué es hombre o qué es mujer? Yo digo que es hombre Porque el ruge es muy fuerte O sea, si se duerme, ¡bola! ¿Qué es eso de duerme así? ¡Bola! ¿Verdad que es así de duerme, bola? ¡Bola! Como quiera me vas a llevar a Disney ¡Como quiera! Porque tú nada más vas a hablar de Mickey ¡Hola! ¡Quien es! ¿Quién es? ¡Grabas de verdad! ¡Micky! ¿Con selfie? ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias, señor! Le dice que es por traerla ¿Quién es ese? Ven quemado ¡Hola! 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 Vamos a tomarnos las fotos Que el poetry de aquí en vivo ��니다 ¿Quién es? ¿Quién es? ¡La sirena! ¡Qué le onda! ¡Mira! ¡Qué es eso? ¡Qué es eso! ¡Kate! ¿cedería? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Yara qué veáis! ¡ England! ¡Y reading, vídeo! ¡Ok, tratar! ¡Man! ¡Desallí! ¡360! ¿Quién es? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El niño. ¿Niño? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es mami? ¿Ese quién es? Ay, no sé, no me acuerdo su nombre. ¿Cómo se llama Brian ese? De la reina roja. ¿Pero qué película es? Alice. Al sombrerero rojo, mira. Está más joven. ¿Eh? Está más joven. Está más joven. Mira Peter Pan. ¿Esta qué es? ¿Lego o qué? No. Es de a los hijos. ¿Te guinaste para acá, mamá? Acá está Peter Pan. Peter Pan. Mira, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Peter Pan. ¿Quién, Regina? Regina, aquí. ¿Quién es? El cocolilo. El cocolilo. Es el cocolilo. Es Peter Pan, hija. Peter Pan. Es de coquino. ¿Quién es? Coquino. Mira, Regina, ¿quién es este? ¿Quién es este? Así se le ve la panza. Es tu papá. Así le quedan ahorita las playeras. Todas las playeras. Así se te ven. Con la panza caguamera. No, la verdad es que no. ¿Qué es, mamá? Es dinosaurio. Dinosaurio. Sí, 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 sí. Mira, mira. ¿Qué tienes? Papá. Que no me acerque. Tienes sangre. Mira, mira. Tienes sangre. Mira. Tienes sangre. Mira, no recuyó un dinosaurio. ¿Ya viste? ¿De la cara? Vamos en la mano. Vamos para allá. ¿Tienes dientes? A ver tus dientes. Qué bonito. El del tista de mis hijos. El del tista de mis hijos. Qué bonito. El del tista de mis hijos. ¿Tiene miedo? Dice, tengo miedo. ¿Qué le dice? ¡Mira los bebés! ¿Eh? ¡Sí! ¡Mira los bebés! ¡Mira los bebés! ¿Eh? ¡Son bebés, Regina! ¡Regina, mira los bebés! ¡Llegis! Tomamos una ropa ¡Mira, ven! Quiero que vea su cámara ¡Ven! Dame la mano Oye, tengo una pregunta ¿Cómo le hará para limpiarse? ¿Cómo le hará para limpiarse? ¿Eh? ¿Pa ir al baño? ¿O para comer, poliñecitos? Yo digo que le pide ayuda a los demás dinosaurios ¡Ay! ah ya entendí, para que se escuche el sonido del dinosaurio, nada más una bocina cartoneada dice a mi mamá que así se levanta en las mañanas, dice a mi mamá que así se levanta en las mañanas y no viste los pelos y el mal humor que me cargo mamá que pasó, no pasó nada mamá, no te asustes mira, mira, ¿qué es? elefante, mamut, 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 mira, los pingüinos, ¿qué son? ¿qué son? pingüinos, ¿lo como? pingüinos, ponginos, león, como su tigre Es de nieve Es de nieve ¿Y eso que es Ricky? La coacha La coacha mutante Es rinoceronte Rinoceronte Si Baila Regina, baila Es azul Es azul ¿Qué color es? Verde ¿Y ese qué color es? Azul Mi papá Azul Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Cuando ya quieres lo que sea Se te figura dentro Ay me re estupa la bolsita Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá orре Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá ¿Qué se escucha? Pollos Oye, no me vino papas Oye, ¿pueden papas o puedes... Papas Ay, no me voy a asistar yo Y yo Ay, no Oye, pues debería de haber Un paladar Vamos a la sierra Ya se lo quitó, mejor póselos a la cámara Póselos a la cámara Póselos a la cámara Un lente ¡Cállate! Ya está lloviendo, mamá Ya está lloviendo, mamá Ay, me asusté yo creo Ay, la broma, se me apareció alguien aquí No, mamá Estoy yéndome panchada para puesta. ¡Es la foto del techo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!